Hola, qué bueno que están una vez más aquí con nosotros. Hoy les hablaremos de la famosa nube, iCloud o Cloud Computing para Microsoft. En este año, 2012, más allá del fin que predijeron los mayas, se ha iniciado una nueva era en invenciones, lo que será un año clave para los avances tecnológicos. Por ello, las tendencias, según los expertos, serán las aplicaciones para los dispositivos móviles, el Cloud Computing de Microsoft y el iCloud de Apple. ¡Veamos! Vivimos en una época de constantes cambios donde el respaldo de la información, tanto personal como laboral, es de vital importancia, por lo que la seguridad y la prevención a situaciones de robo, hackers, de catástrofes naturales y otras calamidades es indispensable. Y es por eso que proteger y asegurar su información cibernética se ha convertido en uno de los mayores retos para las personas y las empresas. Y es precisamente por esta necesidad que recientemente salió a la venta Cloud Computing para Microsoft y iCloud para Mac. En otras palabras, los intereses del mundo estarán enfocados en la computación conocida como la nube y la movilidad. Es decir, en los próximos años, los dispositivos móviles cada vez más serán parte vital de nuestra vida cotidiana, desplazando incluso las computadoras portátiles, ya que la gente busca medios más flexibles de usar y traer consigo a cada momento. Y si se usan junto con el servicio de la nube, los usuarios podrán cumplir la mayoría de las tareas de computación en cualquier lugar y momento, ofreciendo gran comodidad y flexibilidad. Por eso ya se observa cómo empresas líderes apuestan por esta nueva manera de trabajar. Como lo dijo Marcelo Spazziani, ejecutivo de software para IBM América Latina a BBC Mundo, continuará la increíble explosión de datos que estamos experimentando actualmente. Por ejemplo, hoy en día hay 4.000.6 millones de teléfonos celulares en el mundo, más de 2.000 millones de usuarios de Internet. En definitiva, la nube es la tendencia más fuerte en la industria y ya está transformando la manera en que trabajamos e incluso la manera en que la sociedad interactúa, permitiéndonos pensar en grande, ser más rápidos, llegar más lejos y hacer mucho más con menos recursos. Según Víctor Aimi, director de Relaciones Públicas para Microsoft Latinoamérica, en entrevista con la cadena inglesa. Cloud o la nube, ofrece los servicios de paga mensual para aportar la capacidad y seguridad de subir toda la información que se genera a un sitio protegido en la red de Internet. En otras palabras, si ocurren temblores, terremotos, incendios, inundaciones, huracanes, fallas de energía eléctrica, intrusos, hackers, virus, etc., su información total estará siempre protegida y al alcance de su teléfono inteligente en todo momento y en cualquier lugar. Es así como se podrá trabajar, tomar decisiones, solucionar problemas de manera inmediata, sin tener la necesidad de estar físicamente en el lugar habitual de trabajo. Además, con la llegada de la nube, cada usuario podrá tener un conjunto escalable y casi infinito de recursos disponibles en forma virtual o en línea. Al final del día, por lo que viven y respiran estas empresas tecnológicas, es para desarrollar productos y servicios que puedan transformar y mejorar las formas en que vivimos, jugamos, trabajamos y nos relacionamos, creando así el futuro de la humanidad. ¡Hasta la próxima!